Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del próximo juego de Nintendo, es el Pikmin 3 Deluxe que verá la luz el 30 de octubre de este año, el próximo juego que será la secuela de los juegos de GameCube 1 y 2 es el Pikmin y de Pikmin 3 que salió en Wii U en 2013. Para los que critican que Pikmin sea el lanzamiento de este mes de octubre, bueno criticar también que Pikmin es un juego que no venderá mucho, como muchos que rumorean, que dicen que es un juego muy básico. Hablemos de ventas, sabemos que los juegos de Switch están vendiendo muy bien, tenemos ese Animal Crossing que ha superado casi ya los 23 millones y decir que Pikmin no venderá demasiado es decir demasiado, ojo porque Pikmin el primero, el de GameCube, vendió 1.600 copias, Pikmin 2 vendió 1.120.000 creo recordar y Pikmin 3 en Wii U que era una consola que vendió poco, superó las ventas de Pikmin 2, vendió 1.200.000. Decir que Pikmin 3 Deluxe no tiene cabida en Switch es decir demasiado, sabíamos que los juegos de Wii U casi todos están porteándose a Switch, funcionaron bien y yo creo que Pikmin 3 es el momento justo para lanzarlo. El problema es que Nintendo lo está haciendo muy mal, que no está publicando directs, que no está sacando noticias, pero Pikmin 3 yo creo que sí es un juego que tenía que haber salido. Creo que Nintendo está jugando a darse tiempo, con el lanzamiento de Xbox Series X y PS5, está dando tiempo para preparar sus próximos movimientos, que está guardando sus juegazos de alguna manera y Pikmin 3 pues le da tiempo para poder realizarlo. De alguna manera los últimos juegos que hemos tenido de Nintendo este año han sido Animal Crossing, un juegazo que ha vendido 22 millones o más. Los 51 minijuegos, que podemos decir que es un juego muy básico, pero que está vendiendo bastante bien, incluso podríamos decir que va a ser uno de los puntos fuertes, su precio reducido y la verdad es que es un juego muy entretenido y que parece que no, pero está bien. Xenoblade Chronicles Definite Edition, juegazo, remaster de la versión de Wii, está muy bien llevado, increíble, y Paper Mario, el tapado, el que muchos no cuentan, me dicen que Nintendo solo ha lanzado a Animal Crossing este año. Perdone señores, este juegazo, este juegazo merece su reconocimiento, pues es un juego muy bueno, me lo acabo de terminar esta semana y la verdad es que estoy muy satisfecho con su compra y la verdad es que es un imprescindible para Switch ahora mismo. Te voy a hacer un video especial de que juegos recomendaría para Switch, tanto para niños, porque el que vive con niños sabe que juegos al niño le entretienen más y que juegos para el público en general. Entrando en materia, decir que Pikmin 3 no es un juego que va a llevar a mucho público, yo confío en que Pikmin 3 va a superar sus 4 millones de unidades, que no va a ser un juego que tampoco destaque como Animal Crossing, el efecto de Animal Crossing es tremendo. Era de esperar, no, no esperaba nadie, pero sabemos que Animal Crossing iba a venderse bien y ha llegado en un momento muy bueno. Quizás la gente se rechaza un poco a Animal Crossing por su estética. Yo juego a su versión de GameCube, tengo el de GameCube, tengo el de DS, y sabía más o menos lo que me iba a encontrar. Gente que rechaza la estética de Animal Crossing, lo juego a 10 minutos, media hora, y se acaba enganchando y bueno, por sus 120 horas no se las quita nadie. Porque quieras que no, Animal Crossing tiene eso. Tú lo pruebas y si te engancha un poquito ya te quedas ahí bastantes horas. Bueno, pues Pikmin 3 será la oferta de... Pikmin 3 será la propuesta de Nintendo durante... después de este verano. Que veremos qué tal resulta, si es favorable o no. Yo creo que sí, confío en Nintendo. El problema es que Nintendo necesita un direct ya. Necesitamos noticias. Yo creo que se están guardando los platos fuertes, como he dicho antes, para navidades. Y bueno, un bundle de... si no sale mal, si un bundle de... de la consola junto a Animal Crossing le puede resultar perfectamente favorable a Nintendo. Yo creo que el efecto de Nintendo no lo va a rechazar estas navidades. Nintendo ya tiene la campaña hecha. Incluso ahora estamos viendo más sponsors de Ring Fit y demás. Un juego que salió también el año pasado y que está vendiéndose mucho. Se ha vendido mucho durante la pandemia. Y que, bueno, demos tiempo a Nintendo, que seguro que el plato fuerte no lo esperan. Yo creo que... creo, pienso y sueño en que, por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild 2 lo tengamos para marzo o abril. Yo creo que sí. Sería un homenaje, digamos, cuatro años después del lanzamiento de la consola, que lo tuviéramos para ese aniversario. Yo confío que sí, que Nintendo está muy preparada ya para lanzar el Zelda. Pero que está esperando justo el momento, el momento entre que Series X y PS5 estén en esa fase para decir, oye, nosotros estamos aquí, vamos a competir con vosotros. Tenemos una máquina de hace tres años. Pero Nintendo funciona muy bien. Nintendo se ha puesto las pilas. Nintendo ha aprendido de los errores de Wii U. Y creo que, posiblemente, aún nos faltan algunos juegos por recibir. Por ejemplo, esta Fox. Y me gustaría, me encantaría ver el remake de Zelda Wind Waker HD que salió en Wii U. porque lo jugué en Gamecube y es uno de mis juegos favoritos. Que lo tengo por aquí y ya no lo encuentro. Pero es uno de mis juegos favoritos. Y... o el que más, digamos. Conocéis perfectamente mis gustos y veis mis vídeos. Y siempre hablo de Zelda Wind Waker de Gamecube. No creo que a Nintendo le vaya mal. Que Pikmin 3 se merecía esa oportunidad, que va a caer, seguramente. Aunque esté esperando la nueva generación de consolas. Pikmin 3 va a tener su momento, su espacio. Y el problema es que, justo después de Paper Mario. No tenemos ningún otro título de Nintendo para disfrutar hasta ese lanzamiento. Quizás termina Xenovell Chronicles, que aún me queda bastante tiempo. Y poca cosa más. Por lo que aprovecharé esta fase yo también. Para recuperar algunos juegos de Xbox One que me quedan pendientes. Y seguir adelante. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os gustan más vídeos de este tipo. darle un like, suscribiros y decirme que pensáis vosotros de la operación de Nintendo. Si os gusta Pikmin, si no os gusta Pikmin. La verdad es que yo creo que esas criaturitas pequeñas necesitan su espacio. Necesitan llegar a Switch. Y que va a ser importante. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!